Jalisco a través del canal 25, muy buenos días Juan Carlos, feliz cumpleaños, bravo. Así es Juan Carlos, muchas felicidades. Gracias. Gracias, caramba. Ya llegó a sus 25 dice, ahora. Ahora sí. Así es, así es. Bueno, y pues sí, como bien nos lo desea Rocío, hoy vamos a platicar de los peinados del día de la boda. Cómo me hubiera gustado que hubieras estado conmigo hace cuatro meses, de verdad. Ay, mira qué maravilla, cuatro meses. Sí, sí, cuatro meses apenas. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué podemos hacer ese día? Pero si vas a estar conmigo ese día. Bueno, primero consigo el novio y después me caso, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué podemos hacer? Es importante, ¿saben qué? Que tengamos en cuenta cuál es nuestro estilo y sobre todo la textura del cabello, para que de alguna manera nosotros podamos identificar cuál sería el peinado, si va a ser recogido, si va a ser suelto, y que nos sintamos verdaderamente muy cómodos con este peinado. Porque muchas veces si adoptamos un estilo que no nos pertenece, verdaderamente vamos a estar incómodos con el cabello. No, y ese día es lo que menos quieres, sentirte rara. No, bueno. Sí, no, 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 no. ¿Qué les parece si vemos entonces esta cápsula y la comentamos con mucho gusto? Claro, sí. Van a ser tres peinados, tres estilos, para que ustedes se puedan identificar perfectamente. Entonces, vean cómo este cabello es ondulado, pero marcamos de alguna manera mucho más las ondas con tenaza. De alguna manera vamos a observar cómo sí se ve un poco acairelado, un poco marcado el cabello, pero esto nos va a ayudar a que persista y dure para todo el evento. Aquí estamos viendo cómo se va estructurando poco a poco, y lo que a mí me gusta muchísimo es cómo se va haciendo este volumen hacia atrás, que eso es una de las grandes tendencias para este año en peinados de novia, que no sea un chongo muy pegado a la muca. Muy respirado. Exactamente, ¿no? Cuéntenos, ¿este tipo de peinado no lo recomiendas para una boda a mediodía, en la tarde, en la noche, o ya es libre? Ya es libre, ¿eh? Porque verdaderamente esto sí lo puedo ver en una boda en la mañana, ¿no? Sí. Ahorita vamos a ver los tocados, que también los tocados es muy importante para marcar el día, tarde y noche, eso sí es muy importante. El tocado. Acuérdense que también si tú decides traer un velo especial, eso también marca día, tarde y noche, pero definitivamente creo que ya los peinados, así como el maquillaje, pueden ser elaborados y pensados dependiendo de tu personalidad y no del día, no de la hora, ¿no? Claro. Fíjense. Un poquito, una pregunta nada más del anterior, ¿cuánto tiempo se podría tomar en hacer ese peinado, más o menos? Aproximadamente una hora, y eso es algo muy importante, qué bueno que lo mencionas, yo les sugiero a todas nuestras amigas que hagan su prueba de peinado por lo menos un mes o dos meses antes. Sí. De esa manera van a tener mucho más posibilidades que en el día de la boda puedan decirle a su estilista, ay, agrégame un poquito más o un poco de mayor ondulamiento en las puntas, etcétera, ¿no? Claro. Este es otra de las tendencias que me gusta mucho, que es una trenza francesa de lado, y eso está también mucho usándose, sobre todo en red carpets, fíjate, en presentaciones de eventos y todo, y se me hace muy moderno porque puedes lucir todos tus accesorios y de alguna manera no se ve tan elaborado el chongo, ¿no? Mira, ahí está otra vez el tocado. Lo que platicábamos, el tocado. Ahora, ¿qué pasa cuando de pronto tienes el cabello muy cortito? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué pueden hacer las novias? Fíjate, este es uno de los... Ese es el cabello cortito. Ese es el cabello cortito, esa es la propuesta para el cabello corto. Si es un poquito más corto, verdaderamente lo que podríamos sugerir son diademas. Ah, sí, muy corto. Que se ven muy lindas. Oye, es cierto, la diadema. Son flores, no muy saturadas, e inmediatamente se ve todo un estilo muy moderno y sobre todo, pues, muy romántico. Fíjense que esto es una boda, entonces, sí, hay que... no tenemos que ser tan ultra vanguardistas. Pero aquí, este estilo me gusta también mucho porque es todo lo contrario de los otros dos. Este es para un cabello muy largo, por ejemplo, para una niña mucho muy moderna, pero muy vanguardista, muy rebeldona un poco, ¿no? Y entonces vamos a darle ciertos toques un poco chenteros en la terminación. Sin embargo, todo lo que son las trenzas, ustedes saben que le da un aire muy romántico, muy natural. Y eso también está en súper ultra tendencia. Y esto puede durar más, ¿no? Porque sí, es una bailadera toda la fiesta que igual este tipo de trenzaditos ayuda mucho para que te dure el peinado. Exactamente. Entonces, mira, también esta opción, por si tú no eres una niña conservadora, ni eres una niña muy tradicional, pues, este peinado se ve también elegante, pero rompe un poco con lo tradicional. Y el cabello de lado, la cola de cabello de lado te da un aspecto muy juvenil. Mira qué bonito tocado. Mira, qué maravilloso. Es lo lindo ahorita los tocados. Oye, ¿y todavía se siguen usando también como tocados chiquitos, como florecitas dispersas, a lo mejor a lo largo de un trenzado o algo así? Sí, ¿sabes? Yo lo que he visto mucho y me encanta, el cabello muy grifo, con mucho volumen, ¿sí? Que de alguna manera no sea tan largo como tu cabello, el tuyo, sino un poco a los hombros. Ajá. Y incluir esas pequeñas accesorios se ve extraordinario. A mí me gusta muchísimo, pero es también un poco más moderno. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y alguna recomendación si tienes la cara un poquito más redondita o más afilada para el tipo de peinado? Sí, mira, de alguna manera casi todas las novias les gusta recogerse el cabello. Entonces, ahí daríamos más unos trucos en cuestión de maquillaje para atenuar la redondez o la cuadratura del rostro. Pero definitivamente el cabello sí nos puede marcar mucho en ese sentido. Pero casi todas las novias se ven mucho más elegantes y mucho más propositivas con un recogido. Ay, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que lo más importante de ese día es, bueno, sentirte a gusto con tu especialista del cabello, quien te va a transformar ese día tan importante. Sentirte cómoda, sentirte a gusto y para poder estar libre en el baile, en ese momento tan importante, ¿no? Ay, sí. Así es. Y disfrútenlo, novias. Ay, sí, que disfruten mucho. Disfruten mucho un día de su boda. Que luego venga la torna boda, pero son dos días. Bueno, muchas felicidades, feliz cumpleaños. Disfruten mucho tu día. Gracias. Que los invito a la fiesta, ¿eh? Una comida de...